¿Están contentos en el Campus Party? Venga otra vez, ¿cómo están todos? ¡Bien! Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarme y escuchar lo que sea que tenga que decir, ya sea útil o no, esperemos que sea muy útil. Pues mi nombre es Alex Kong y en esta ocasión les voy a hablar de cómo hacer carrera en la animación 3D. Entonces quiero ver primero algunas manos. ¿Quién aquí es animador 3D? Ok, poquitos. ¿Quién está en animación 3D? Son alguna otra cosa extraña, pero están en animación 3D. ¿Quién quiere estar en animación 3D? ¿Quién está estudiando para animación 3D? Ya están estudiando. Venga. ¿Quién está teniendo problemas para entrar en esta pequeña y a veces complicada industria? ¡Yeah! Muy bien. Pues espero que esta plática les ayude, les ayude a todos. Y bueno, pues primero que nada, ¿quién diablos soy yo? ¿Alguien me conocía, me había visto por ahí en las redes, en Facebook? ¿Quién me ha visto por ahí? ¡Yeah! Chido, gracias banda. Pues bueno, algunos creen que soy Alex Kong por Donkey Kong o algo así, pero la neta es que no. La neta es que este señor era mi abuelo. Bueno, no era exactamente este señor, pero se los juro que en el metro lo confundían con él. Era un chinito, así 100% chino. Entonces, aunque Alex Kong es mi nombre artístico, pues así me llamo en verdad. Pero no estamos aquí para hablar de mi, no sé si, nunca, siempre me confundo si es ascendencia o descendencia, ascendencia. Pero si no, para hablar de cómo hacer carrera en la animación 3D en México. Y pues vamos a empezar por el principio y por donde yo empecé. Para mí todo empezó aquí, ¿no? En el teatro. ¿Quién ha hecho teatro aquí? Así, levanten bien la mano, ¿quién ha hecho teatro aquí? ¡Yeah! Pues para mí empezó ahí. Y entonces, este soy yo, haciéndola de muerto después de haberme bebido un litro de leche en el escenario, que supuestamente estaba envenenado. Y entonces por esa gran actuación de muerto, pues al final de eso me llevé, ya saben, los aplausos, ¿no? Es súper chido. ¿Quién ha vivido el aplauso de un público en una obra de teatro? Ya, se siente cañón, ¿no? Es la neta muy cool. Entonces, cuando yo viví eso, llegó el momento de pedir, bueno, de hacer carrera, ¿no? De escoger carrera. Y yo llegué con mi papá y le dije, oye papá, mira, la verdad es que a mí me encanta el teatro, yo lo que quiero hacer es arte dramático y pues a eso me voy a dedicar. Y esta es la cara que me puso. Fue así de, tú vas a estudiar algo de verdad y después vas a ver qué haces con tus ondas, ¿no? Y entonces yo, pero papá, yo podría ser el próximo alpachino. A lo que mi papá dijo, y yo así, bueno, pues este, me dice, va a estudiar algo en serio. Ok, papá. Y entonces acabé de conejito estudiando sistemas, ¿no? En una computadora, en el TEC. Y entonces vamos a averiguar que es cierto que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Entonces estaba en el TEC y porque pues eso para mí era una carrera seria, ¿no? Este, pero antes de eso, en el 94, 95, ¿no? ¿A quién lo inspiraron estos dos tipos para estudiar animación 3D o dedicarse a la animación 3D? Bien, arriba, yeah. Yo la verdad es que cuando vi Toy Story 1 dije, wow, o sea, esto es lo mío, o sea, qué increíble. En ese momento no lo pensé, pero cuando entré a la carrera, pues me puse a pensar, oye, un momento, Toy Story la hicieron en computadora. Eso quiere decir que, y eso es como actuar, ¿no? Entonces dije, ah, güey, yo podría actuar con la computadora. Y la verdad es que no tenía ni idea de qué estaba haciendo en la carrera que elegí, que fue sistemas computacionales administrativos. Pero yo lo único que sabía es que quería hacer todo lo que tuviera algo que ver con animación y medios creativos. Entonces, eso fue algo importante en sí en la carrera. El hecho de tomar la carrera y en vez de, porque hay muchos chavos, ¿no? Es que no me, los maestros están bien chafas, o la verdad el plan de estudio está bien chafa, o lo que sea, hace 10 años cuando yo estudié no había ni carreras de esto. Entonces, lo que hacía era, pues, simplemente tomar lo más que pudiera y aprovechar lo más que pudiera de la infraestructura que me daba la escuela, o las compus, o las materias optativas, o lo que fuera, pero, pues, ir yendo hacia mi sueño, ¿no? Y, pues, una de las cosas en las que sí me ayudó el TEC fue a tomar un verano en California, un verano de animación 3D. Fue súper intensivo, un mes, y animamos pelotitas y cosas sencillas, pero, no sé, o sea, la verdad para mí desde ver el primer Revolve, que es así como dibujar una curva y hacer que le dé vueltas y construir como un jarrón, para mí fue así como las posibilidades, ¿no? O sea, de solo ver un jarrón, ¿no? Así hacerse con un Revolve, fue así de... Y entonces, otra de las cosas en las que me ayudó la escuela fue que al regresar de ese verano, la directora de carrera me dijo, oye, pues, hay una empresa en Monterrey, porque estaba estudiando en Monterrey, que está buscando un animador 3D, ¿no? Un animador de personajes en 3D. Y yo dije, ¡guau! Pues yo sé animar pelotitas, votando, pero, pues, me rifo, ¿no? Y, este... y fui, y ahí hice mis prácticas profesionales, y empecé desde abajo, ¿no? O sea, obviamente, pues, prácticas, servicio social, no cobraba nada. Ahí estuvo cool porque me enseñaron... En realidad tenían un proyecto que no podían hacer ellos porque no le iban a ganar nada de dinero, pero lo que hacían es que me decían cómo se hacía y yo lo hacía todo. Entonces hice como un pequeño cortito y ahí aprendí muchísimo de Maya. El servicio social es súper básico, o sea, traten de meterse en un estudio, en algún lugar que hagan 3D, y de preferencia en el mejor que encuentren, porque como no van a cobrar, pueden realmente ir a algún buen estudio y decir, mira, aquí tengo dos manos y, pues, órale, ¿no? Quiero aprender. Entonces, de hecho, les voy a seguir hablando un poquito de eso porque por ahí va muy la clave de cómo entrar, ¿no? Entonces regresemos a este hombre porque yo acabé toda la carrera y luego experimenté el 3D y dije, papá, yo la neta, quiero ser animador en 3D, ya sé que ya me pagaste toda la carrera en una universidad con el sudor de tu frente y toda la sangre, pero quiero ser animador 3D. Y me seguía viendo así, ¿no? Pero dijo, bueno, pues a ver, investigate qué escuelas hay y ve qué onda, ¿no? Y entonces, investigando las escuelas, pues encontré puras escuelas en Estados Unidos, en Canadá, y de repente vi una publicación que hablaba de, decía, Animation Mentor contra CalArts y CalArts, si la conocen, pues es como la mejor escuela de animación en el mundo, ¿no? O sea, si uno quiere ir a Disney, así como pase automático, pagando millones y millones de pesos, no sé si de dólares, chance, vayan a CalArts. Si no tienen millones de dólares, pues, pues no vayan ahí porque, pero encontré esa escuela que se llamaba Animation Mentor y genial, ¿no? Porque tenía maestros de Pixar y tenía maestros de DreamWorks y de Blue Sky y fue así como, ¡guau! Y es en línea, entonces no tengo que moverme de mi casa, o sea, puedo estudiar en pijama comiendo cereal y no tengo que ir a gastar dinero a Vancouver o a Miami o a California o donde fuese, ¿no? O sea, puedo estudiar desde mi casa con los mejores maestros, maestros que ya están trabajando en la industria y dije, no, pues qué mejor, ¿no? Entonces, pues estudié ahí y como ya había estudiado la carrera, yo dije, ok, pues tengo que hacerme un fregón en corto, ¿no? Entonces dije, aquí voy a estudiar animación en esta otra escuela que muchos seguramente ya ni reconocen, era la primera escuela de 3D que hubo en México, bueno, según yo, ahí dije, ahí voy a aprender maya y además, que luego dije, no, pues la verdad eso lo aprendo con, ya estuve un mes ahí, dije, esto lo aprendo con tutoriales y además me voy a meter a trabajar, ¿no? Voy a seguir chambeando. Y entonces, luego me di cuenta que está cañón trabajar y andar haciendo tutoriales y hacer esta escuela, es súper demandante. Las escuelas en línea, aunque parece que son, pues como muy, ah, pues estoy en mi casa, no hay bronca, pues yo me administro, no, o sea, están cañón, o sea, realmente te consumen muchísimo muchísimo tiempo. Entonces me enfoqué en Animation Mentor. Y bueno, mucha gente dice, ay, güey, este brother nos viene a hablar de cómo hacer carrera en la animación 3D en México y fue al TEC y fue a Animation Mentor y fue a todas las escuelas que le pagó su papi, ¿no? Y la neta es que sí, o sea, la neta es que a mí yo tuve mucha suerte, la verdad, tuve mucha fortuna y tuve mucho el apoyo de mi familia. Si lo tienes, aprovechalo, es una buena inversión. Si no lo tienes y la tienes muy difícil, te voy a presentar a este hombre. Él es Gibran. Este hombre es un gran amigo, es uno de los mejores animadores en 3D en México de personajes. Este cuate lo conocí ya trabajando en Huevo Cartoon, en un gallo con muchos huevos y un día estaba platicando con él y él me contó de cómo él salió de Vallarta, él es de Puerto Vallarta, no tenía ni idea de inglés, así, no hablaba inglés para nada, no tenía recursos, no tenía mucha lana, entonces, no habían escuelas de animación en Vallarta, nada de eso, entonces le dije ¿cómo aprendiste? porque es muy bueno, me dice pues metía los cassettes de VHS y le daba para adelante y para atrás, así, para adelante y para atrás al VHS, que además se ve horrible, o sea, entonces, el que quiere, puede, o sea, no es pretexto que no tengo lana, que no tengo escuelas, que no sé hablar inglés, que lo que sea, o sea, no es pretexto, si quieres, puedes, si tienes ganas, puedes, entonces, pues ya, no, más o menos poquito antes de terminar Animation Mentor, vine, hubo aquí en Guadalajara un evento que se llamó el CREANIMAX, ¿alguien vino a este evento? Nadie, ok, este evento fue hace, hace unos ocho años, algo así, fue aquí en Guadalajara, fue como el primer evento así de animación chido en México, ¿no? Y fue genial, ahí fue cuando me di cuenta que venir a estos eventos no es un gasto, es una inversión, si te pones las pilas, si te pones las pilas para conocer gente, hacer networking, traer tu portafolio, traer tu demo, muy a la mano, en el celular, en la tablet, traer tus tarjetas y cerrar, o sea, porque si se quedan nada más ahí, ah, mira mi chamba, ahí te va mi tarjeta y ya, chao, no, o sea, traten de, la gente que están conociendo aquí, traten de cerrar en algo con ellos, o sea, oye, está bien chido lo que haces, cuándo nos vemos, te parece si te hablo el lunes, me encantaría visitar tu estudio, me encantaría, o sea, algo, algo de seguimiento, pásame tú tu teléfono, pásame tú tu tarjeta, ese tipo de cosas, ¿no? Te agrego al Facebook, etcétera. Entonces, en eso, en Cranimax, yo conocía a ese hombre que se llama Eddie Mendoza y Eddie Mendoza fue el fundador de Cluster Studio. ¿Alguien conoce Cluster Studio? Algunos, bueno, si no lo conocen, importante, ¿no? Que lo conozcan. Cluster es uno de los mejores estudios de animación en México, todavía a la fecha, se dedican mayormente a publicidad, pero hacen varias otras cosas. Entonces, Eddie era el dueño de Cluster, lo conocí en un evento como este, me hice súper compa del brother, no manches, que Pink Floyd, que Jan Svankmeyer, bla, 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 hicimos buen click y yo le seguía mandando mis tareas, ¿no? Le seguía mandando mis tareas y oye, ¿cómo las ves? Oye, ¿cómo las ves? ¿no? Pidiendo retroalimentación. Hasta que un día Eddie dijo, oye, pues tengo un proyecto, ¿por qué no vienes? y le damos, ¿no? Y así fue como conseguí mi primera verdadera chamba, ¿no? En el mejor estudio de animación que había en ese momento en México. Bueno, y después, voy a regresar tantito porque les voy a contar, después de estar un año ahí en Cluster haciendo publicidad, dije, no manches, esto no es para, this is not what I signed up for, ¿no? O sea, no, esto no es para lo que yo me metí, yo no quiero animar shampoos y aspirinas y jabones y no quiero animar danoninos, wey, esto no es para lo que yo me metí a esto, ¿no? Me acuerdo que un día Eddie me dijo, oye, brother, la neta está bajando mucho tu animación, ¿no? Y la verdad es que la publicidad desmoraliza, ¿no? Es así como que, wey, es que si yo te dijera, o sea, la neta yo quería actuar, wey, yo quería contar historias, ¿no? Me dice, pues, wey, si no le echas ganas va a estar contando historias pero abajo de un puente, ¿no? Entonces, ese día yo me subí a la azotea de Cluster y estaba pensando, ok, wey, tienes que ponerte las pilas, vamos a ver, ¿cuál es la motivación interna de este personaje? Este wey quiere, este wey quiere vender muchos doritos. Dije, no, wey, pues, o sea, no, o los otros, los duendes Movistar, ¿no? ¿se acuerdan de los duendes Movistar? Pues, yo animé muchos de esos carnales. Y, y entonces dije, no, ya, la neta, ya no quiero hacer publicidad. Después aprendí que la publicidad es muy buena. Durante mucho tiempo le eché tierra como ahorita, pero después aprendí que la publicidad es genial porque te curte, ¿no? Eso sí, la publicidad es de guerreros, es de machos, es de aquí te quedas a jetear tres días hasta que quede el proyecto y me vale madre que es viernes en la noche, ¿no? Y entonces, pues, eso fue hasta cierto punto bastante chido porque, pues, ya para mí no era como, pues, ya cualquier otra cosa estaba tranquis, ¿no? Entonces, pero sí, después de un año de publicidad ahí dije, no, ya. Y estando en las redes me encontré una oferta de trabajo de Orgánica. Orgánica era otro estudio que era un estudio primo de Cluster y eso fue importante, ¿no? El hecho de que yo siempre estuve como, o siempre estuve y siempre he estado conectado a las redes, ¿no? A los grupos, muy al pendiente de qué, qué se está moviendo, ¿no? Si quieres chamba, tu chamba, si no tienes chamba, tu chamba es conseguir chamba, ¿ok? Porque muchos se clavan en, no, tengo que mejorar, tengo que mejorar, tengo que ser mejor animador, ¿no? Pero así no vas a conseguir chamba, o sea, para, o sea, sí, pero una parte de conseguir chamba es ponerte a conseguir chamba, no solo, este, estar mejorando como artista, ¿no? Entonces, ahí entré a Orgánica y yo le dije, yo quiero hacer cortos, me dijeron que sí, sí, vamos a hacer cortos, todo el show, algo importante ahí, que es una pequeña nota, pero cuando yo llegué a Orgánica, me dijeron que me iban a pagar tanto, ¿no? Y entonces, siempre como que una buena manera de ganar más dinero es saltar de estudio y es parte de hacer carrera, ¿no? mejorando, pero lo que no me dijeron ahí es que el número que me dijeron ya incluía impuestos, entonces, nada más por ahí se los paso como al costo, o sea, siempre pregunten, o sea, antes o después de impuestos, güey, ¿no? porque pues acabé ganando menos que en el otro lugar, entonces realmente fue para abajo. Entonces, bueno, yo dije, a ver, güey, estoy haciendo publicidad aquí otra vez, ¿qué onda? ¿no? O sea, yo lo que quiero hacer es algo chido y por ahí me fui por la tangente, intenté hacer lana por otro lado y de repente me contactó este güey, este hombre es Andrés Palma, Andrés Palma lo conocí en Animation Mentor, en Animation Mentor, esa es una buena cosa, ¿no? O sea, cuando estén en una escuela, vayan asegurándose de conectar con la gente, hasta el güey más flojo en cinco o diez años, no sabes dónde va a estar, güey. Entonces, es importante conectarse con la gente, muy importante. Este güey no era flojo, pero el chiste es que él me sabía que yo pues me movía y me gustaba estar conectado con el show y a él le había caído un proyecto increíble y me dijo, oye güey, mira, la neta es que vamos a hacer una peli y pues se me ocurre que tú puedes reunir al equipo, ¿no? Porque siempre andas muy movido. Y yo así, wow, a huevo, sí güey. Y entonces, en la noche llegué y le dije a todos mis amigos, oye güey, vamos a hacer una peli, güey, no sé qué. Poca madre, ¿no? Eso fue en Loco Loco Films y fue lo que se convirtió en el proyecto Ana y Bruno de Carlos Carrera. ¿Quién no conoce este proyecto? Ok, ¿quién sí? Bastantes. Va, ¿quién sí lo conoce? Chido, pues como mitad y mitad. ¿Cómo voy de tiempo? Venga, voy a poner el piloto de este proyecto. Pero antes, bueno, esta película, desde mi perspectiva, fue el primer proyecto de largometraje 3D, ambicioso, con unas expectativas de alta calidad, ¿no? O sea, como algo que pudiera competir con el mercado internacional, ¿no? Fue el primer como intento de hacer eso aquí en México. Y ahorita les voy a contar lo que le pasó por ser el primer intento y muy valiente, pero ahí les va. A ver si se escucha. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Choco Choco Perrito ¿Eres tú? Choco 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 Les vi a todos las caras Mi perrito Yo no tengo cara de perrito No, pero tienes orejas largas ¿Tú quién eres? Yo soy Ana Ana Ven Ana, ven 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 No Ven No 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡Ya! ¡Vete! ¿Qué pasa? Eso no se hace. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ve! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¿Qué le pasa al señor? Es esquizofránico tipo paranoico. ¿Esquizo qué? Está chiflado. Le falta un tornillo. Está loco. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Pru Thanksgiving! ¡Pruya la verdad! Aquí hay puros locos Menos yo Y bueno, eso fue muchachos Gracias, gracias Yeah, yeah Muchas gracias No manches, fue invaluable ver cuando se asustaron Nunca estabas como de este lado Para ver cuando les cae el susto a todos Y bueno, ese proyecto tenía Lo tenía todo, o sea, tenía un buen director Que era Carlos Carrera Que había ganado la Palma de Oro en Canes Que tenía un director de arte de Disney Tenía un muy buen director de animación Tenía un muy buen equipo de 3D Tenía un increíble guión Tenía el productor, había sido presidente del IMCINE Este, todo Lo único que no tenía era todo el varo Entonces, pero, de hecho me estoy adelantando A contarles la triste historia Porque lo que sí es que pues con este proyecto ¿Se acuerdan de ese cuate? Pues, ups Ahí está Pues ese proyecto llegó a Canes Nada más como a presentarse por allá Este, tuvo muchísima Pues como muchísimo ruido, ¿no? Hizo muchísimo ruido Pero después Pues como no tenía la lana Y luego llegó su tío Enrique Peña Nieto Y su otro tío AMLO Y se pusieron las cosas muy tensas en el país Y pues como ven la temática Tampoco es tan sencilla Entonces poco a poco fue así Se fue reduciendo el presupuesto Hasta que se tuvo que parar el proyecto Entonces, murió Pero continuará Y bueno, la realidad es que esto lo puse Unos días antes De volver a ver al productor En una boda Del que fue el line producer El productor en línea del proyecto Y ahí en la boda En medio de la boda Me enseñó finalmente toda la película Terminada en un iPad Y de verdad casi lloro Así solamente fue algo así como Increíble Fue una súper satisfacción Ver que no quedó enlatado Que se terminó el proyecto Y que esperamos verlo en cines Al final de este año O a principios del próximo año Entonces eso Eso es un éxito la neta para México Porque es un gran proyecto Ya lo verán Y bueno Entonces estábamos en esto Y en que murió Ana Y entonces murió Ana Y pues todos los que estábamos ahí Pues que Nos pusimos a dar talleres No habían otras pelis Era lo único que había Yo no quería regresar a la publicidad Entonces Pues me puse A dar clases Y ese es un buen tip Para seguir haciendo carrera Siempre que Así Se pongan las vacas muy flacas Siempre se puede dar clases Busquen Yo fui al TEC Fui a Ahí ahora sí que regresé Dije mira yo estudié aquí Y ahora soy animador Entonces ¿Qué te parece si doy un taller? Y así ¿No? O sea Empecé a dar talleres y talleres Y después Empecé a dar semestre en el TEC Dí cinco semestres También di en EduMac Y también siempre busqué Este tipo de oportunidades No esperé que llegaran a mí Sino fui por ellas O sea Siempre Encontrar algún escenario Donde hablar Es chido Porque Pues te ayuda A Que al menos Por ahí Alguien haya Escuchado tu nombre Y pues a calarte en esto O sea Dar clases Talleres Conferencias Siempre puede ser algo Que te puede dar un empujoncito ¿No? Una ayudadita Educar Es chido La neta Compartir lo que uno sabe Entonces Así estuve seis meses Cuando de repente Llegó Huevo Cartoon ¿No? Y entonces me mandaron Una Un correo Que era Oye Pues vamos a empezar Una película Y pues nos gustaría Que participes En nuestro equipo ¿No? Y yo les dije No Pues que para chollo Se los armo ¿No? Y Dos años después Pues ya saben Lo que pasó ¿Quién Fue a ver Un gallo con muchos huevos? Levante la mano Yeah ¿Quién no fue a ver Un gallo con muchos huevos? Levante la mano Sí, bien Muy mal La neta Está chida O sea Bueno Tal vez a algunos No les guste La comedia De Huevo Cartoon Pero ya la pueden ver En Netflix Se los recomiendo Siento que hasta ahorita Ha sido como El esfuerzo más Loable Como el producto De mayor calidad Que se ha creado En México En términos de La calidad De la animación No sé La historia Pues la historia Es una película Palomera Pero En sí la calidad Creo que Se logró algo decente Y entonces Pues pasó que Como recuerdan Yo armé el equipo De Ana Luego armé El equipo De Huevo Cartoon Y cuando terminé Cuando terminó Huevo Cartoon Me volvieron a hablar Para otra película Y entonces Armé el equipo De Día de Muertos De MetaQ ¿Quién conoce Este Proyecto Día de Muertos? Yeah Chido Entonces Allí Estoy ahorita Bueno Más o menos Ahorita les cuento un poco Pero El chiste es que Entonces De repente Pues me convertí En el Headhunter De medios creativos De México ¿No? Y Entonces ya les conté Un poquito mi historia Y les traté De dar algunos consejos Ahí Como desde El lado Del artista ¿No? Como yo me fui moviendo Pero ahora Les voy a Contar Más o menos Pues del lado De este hombre ¿No? Alex Kong Jobs Alex Kong Trabajos Y de cómo Pues Ahora me ha tocado Pues desde hace seis años Siempre estar filtrando Demo Reels Viendo cómo aplican Cómo envían sus correos Qué tipo de actitud Tiene la banda Y en Entonces En qué Aciertan Y en qué En qué acertamos Y en qué la regamos ¿No? Porque pues yo También he estado ahí Entonces Bueno Pues cuál es el camino Tradicional ¿No? Buscas Qué vas a Estudiar ¿No? En qué área Te quieres especializar O en qué áreas Después buscas una escuela Donde lo vas a estudiar Después buscas Bueno Haces un Demo Reel Haces el Demo Reel Y consigues un trabajo Y después Vienen los millones O no O no La neta Ahorita vamos a hablar De los millones El chiste es que Tienes que buscar Primero Pues a qué Te vas a dedicar ¿No? O sea que Cuál Cuál de las áreas En cuál de las áreas Te vas a enfocar Entonces pues Como saben Hay muchísimas áreas Está La idea Que se convierte En una historia Un storyboard Que editado Y con voces Se hace un animatic Empiezan a diseñar todo Se hace el layout La investigación Y desarrollo Se modela Se texturiza Se riguea Se anima Se le ponen VFX Lighting Rendering Compositing Motion graphics Corrección de color Y el final output ¿No? Y creo que Esta imagen me encanta Porque en realidad Nos damos cuenta Que la animación Es mucho más Que esta parte De aquí Y esta parte De aquí ¿No? O sea Siento que en México Todo el mundo Quiere ser Modelador De personajes O animador De personajes Y no se dan cuenta De que Hay una Hay un área De oportunidad Gigantesca De gente Que neta No hay No hay Entonces Y muchas veces No es porque No les gusten Esas otras áreas Sino Sino porque Simplemente No las han probado ¿No? Porque normalmente El 3D Pues como lo aprendes Es Te enseñan a modelar Y te enseñan a animar Y entonces Dices ¡Guau! Esto está bien chido Y luego Pues todos Haciendo modelado Y todos Haciendo animación ¿No? Y entonces Y los demás Pues no hay ¿Quién Siente que no conoce El proceso De producción De la animación 3D? Unos cuantos Por ahí Unos cuantos Por acá Ok Entonces Les voy a poner Otro video Eso es Animatic ¿No? Los storyboards Juntados Editados Con un poco De voz La fase De animatic Eso es Layout En esta parte Se define La cinematografía Y Se definen Las composiciones Los encuadres La coreografía Las marcas De los personajes Vas a ir de aquí A acá En tanto tiempo Esto ya comienza Con animación Ya aquí Ya pasó Diseño Ya pasó Modelado Ya pasó Rig Esto es como La parte más De la historia ¿No? Modelado Texturizado Rig Eso es Preproducción Esto es Producción Ok Es animación Terminada Y después Viene la simulación De cabello De cabello De ropa De Fur Que es Es como La piel De un animal Ahora vienen Los efectos Humo Fuego Todo lo que Tenga que ver Con partículas Fluidos Dinámicas ¿No? Aquí Aquí nada más Es un poquito De humito Lighting Todas estas otras áreas De hecho la mayoría De las áreas De producción A excepción De animación Casi no tienen Gente en México Entonces Todas estas son áreas De oportunidad Si tú te especializas En cualquiera De estas Tienes una gran Oportunidad De entrar a la industria Y bien pagado Bueno Pagado Decentemente ¿No? O sea Millones Como Snoop Lighting Corrección De color Que no está aquí Y listo ¿No? Se puede Desglosar más Como acá Pero pues Al menos ahí Ya lo vieron Un poquito más Más desglosadito Ok Entonces regresando ¿Cómo escoges Un área? Pues primero Averiguas Qué áreas hay ¿No? Te enteras bien De en qué consiste Cada una Y entonces En base a eso Dices A ver ¿Cuál me late más? ¿Cuál me apasiona más? Después Dices ¿Para cuál tengo más talento? Porque estas dos No siempre van de la mano Yo he visto Gente Que le apasiona La animación Pero neta No se les da O sea La neta No se les da No es cierto Eso O sea Bueno Sí es cierto ¿No? El que persevera Alcanza Pero Lo cierto Es que Cada quien Hacemos con un Cierto set De talentos Y entonces Traten de explotar Esos talentos Ok Después Van de ganar En esto Pregunten La neta Porque si no Luego dicen Puta Es que no me alcanza Ya llevo 10 años En esto Y no me alcanza Y esa es una La neta Es que Preguntando Se van a dar cuenta Que está cabrón O sea Esto es mucho amor Al arte Todavía Especialmente Bueno En México Es mucho amor Al arte La neta Entonces Pero Es cierto Que va mejorando No quiero que Se me vayan Tan acá Va mejorando Va mejorando Y el alcance Eso es importante ¿Qué pueden llegar A hacer Si se dedican A eso? O sea Si empiezan Por ese camino ¿No? Si empiezas Por el ¿Qué quieres llegar A ser? ¿Quieres llegar A ser director? Pues entonces No hagas Modelado Nada más ¿Quieres llegar A ser productor? Pues entonces No te metas Animación ¿Quieres llegar? O sea Por ejemplo Mucha gente Se mete Animación Y lo que quieren Hacer es dirigir Y si tú Lo que quieres Hacer es dirigir Métete a storyboard Ok Métete a cine Si tú Lo que quieres Es producción Averigua bien Qué parte De la producción Porque producción Es un mundo Medio Ambiguo O sea Hay productor Que coordinan Y hay productores Que consiguen Lana Por ejemplo ¿No? Y son muy Diferentes Hay productores Que hacen como Posible Las cosas De manera Interna Y hay otros Que lo hacen Posible De manera Externa Ok Entonces chequen Hacia dónde Hacia dónde Puedo llegar Por aquí Si yo lo que quiero Ser es Un gran animador Pues sí Dale Si yo lo que quiero Ser es un director Técnico Un supervisor De 3D El que se encarga Así como De supervisar Todos los efectos Toda la parte Técnica Por dónde Tengo que Llegarle Allá Y pregúntenle A la gente Que ya hace eso Cómo le harían Si volvieran A empezar Ok Y luego Escoges la escuela Y entonces Pues cómo Escoges la escuela De hecho Ahí en mi página He escrito Y voy a seguir Escribiendo De cosas De esto Que la neta Una hora No alcanza Para realmente Como clavarme En cada cosita Pero ahí en mi blog Voy a estar Escribiendo De estas cosas Entonces Cómo escoges La escuela En corto Chequen El trabajo De los alumnos O sea La escuela Se vende Con chamba De los alumnos O se vende Con avatar Ven y haz 3D Así bien Chingón Y tú vas No manch Voy a hacer avatar Y puta Lo haces Pero se ve Como Shrek in love ¿Alguien la ha visto? Bueno Se ve horrible Pues Se vende Con chamba De los alumnos O con chamba De otro lado Eso es importante Chequen El demo reel De los alumnos Chequen Dónde están Trabajando Los alumnos Cuáles son Sus casos De éxito Cuáles Son los alumnos A dónde Cuál es el lugar Más chido A dónde han llegado A trabajar Los graduados De esa escuela Eso es importante Las siguientes Los maestros ¿Dónde trabajan Los maestros? ¿Muestran su demo reel O no? Porque tal vez El maestro Es un brother Que estudió Publicidad Hace 15 años Y acabó De maestro De animación ¿Quién sabe por qué? Pero pasa O sea La neta pasa Yo sé mercadotecnia Y aquí Pues más o menos Le sé al maya ¿No? O sea ¿Qué? Entonces Los maestros Chequen Dónde trabajaron O dónde trabajan De preferencia Que estén trabajando Activamente En la industria ¿Ok? Y los exalumnos ¿No? Que ya hablamos A dónde están Chambeando Ok Y otra pregunta Que surge Es ¿En línea O presencial? También de esto Hablo un poco En mi blog Pero pues Básicamente Creo que es Un poco sentido común ¿No? En línea Pues va a ser Un poquito menos Personal Pero te vas a gastar Menos lana Tal vez Las escuelas en línea Son más especializadas Entonces tal vez Cuesten Caras Pero se acaban En menos tiempo Que si estudias Toda una carrera Entonces tal vez Te sale más barato Que estudiar Una carrera Y más chido Pero estudien Las escuelas En línea Si ya saben Específicamente En qué áreas Se quieren Enfocar ¿No? Si quieres hacer Animación 3D En general Y te metes A estudiar Nada más Animación Puta Pues te faltan Todavía un buen De cosas que aprender Ya te hiciste Un fregón En animación Pero Y lo demás Entonces Chequenle bien Las presenciales En general Son más comprensivas ¿No? O sea Como que abarcan Más del 3D Si tú vas A Animation Mentor O vas a Animation Squad O vas a No sé Este IAnimate O cualquiera De estas escuelas O Keyframe Digo Ya estoy haciéndoles Promoción Pero también Están las mexicanas Ahorita las vamos a ver Ahí están ¿No? Este Están las gringas ¿No? Que ahí hay presenciales Y Y en línea ¿No? Y Pero la neta Es que Ya muchas De las escuelas Mexicanas Están en precios Mexicanos Y no le piden Mucho A muchas escuelas Gringas Entonces Vale la pena Que les den una checada La neta Sobre todo Estos cuat No Pues todos los que puse aquí Por ejemplo Algunas empezaron Es que en México Aprendemos echando a perder La neta ¿No? Entonces Llegan los primeros Y son los conejillos De Indias Y ellos dicen Ah Esta escuela es una basura Pero ya pasaron 10 años Ya pasaron 12 años Entonces Escuelas que eran una basura Ya más o menos Le van agarrando más chido ¿Ok? Entonces las que puse aquí Yo las recomiendo Algunas más que otras Eh Venga Ah Y entonces Vamos a hablar de estas dos palabras Ventaja Competitiva Porque algunos piensan Bueno O sea ¿Qué debo ser? Generalista O especialista ¿No? O sea ¿Le doy a todo? ¿O me clavo en una sola cosa? Y es como una pregunta En la mente de muchos ¿No? O sea ¿Cómo me va a ir mejor? ¿No? Porque ya saben Está la del generalista Que hace todo Pero nada lo hace chido Y está la del especialista Que hace una sola cosa Pero si lo sacas de ahí Pelas ¿No? Entonces Entonces la realidad es que Si lo que quieren es entrar en la industria Más rápido Y mejor pagados Pronto ¿No? No se deben de fijar en Qué ser Si generalista o especialista Sino en la oferta Sino en la oferta Y la demanda ¿No? O sea ¿Cuántos animadores hay ahorita? ¿Y cuántos había hace 10 años? Cuando yo estudié hace 10 años En Animation Mentor Salí de Animation Mentor Todavía no salía Y dije ¡Ay güey! Pues creo que ya soy uno de los 20 animadores más chidos en México Pero eso fue hace 10 años Hoy el que entra a Animation Mentor Y se gasta la misma Bueno ahorita ya cuesta el doble Se gasta esa lana No tiene la misma ventaja Que yo obtuve hace 10 años ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya hay 500 güeyes o más Aguas O sea la neta Siempre va a haber lugar Para la gente preparada Pero una de mis misiones Es como hacerle ver a la gente Que hay otras áreas Que hay O sea Y otras áreas Vírgenes O sea si estudian Neta Te metes a estudiar Unos cuantos tutoriales De VFX De Cloth De Hair De Dynamics O así La neta Con un mes De meterle Machin ahí Ya estás adelante Del que el 99% De México ¿No? Porque no hay Eso Si le meten ahí Bien O sea Güey Agarras unas pruebas Luego haces algo personal Tan 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 Vienes conmigo Si quieres Y me cae madre Que te encuentro a chamba Entonces Pero Nada más regresando A esto un poquito Piensen O sea Piensen también En otros términos En los términos De que quieres ser Generalista O especialista Lo que te apasione Al final Lo que te apasione Más Si te apasionan Todas las áreas Del 3D Y quieres estudiarlo Todo Date todo el pastel Neta Porque Te la vas a pelar Así Te va a costar Un buen De trabajo Va a estar así Disculpenme la palabra Pero Va a estar muy difícil Los primeros 8 años Pero los generalistas Son los que en 10 años Son los que Saben de todo Y son los que Son los supervisores De 3D Supervisores de VFX Son los directores técnicos Y esos cuates No tienen tope En cuanto ganan Y esos cuates Pueden hacer sus proyectos Ellos solos Yo ahorita soy especialista Si yo quiero hacer Un proyecto yo solo Necesito otros 5 güeyes Yo no puedo hacer mis cosas Yo solo Y al final lo que queremos Es contar nuestras historias Y no te la pasas Toda la vida Contando Ayudándole a otro A contar su historia Entonces Si les gusta todo Dense todo el pastel Aunque Vayan a sufrir un ratito Recuerden que esta es una carrera No de Rapidez Ni de velocidad Sino de Endurance Es de Aguante Ok Entonces Luego Toca hacer un buen demo ¿Cómo vamos a hacer Un buen demo? Mucha gente dice Oh ya Acabé toda la escuela Ahora si voy a hacer Mi demo No O sea La escuela es para Hacer tu demo No esperes a terminar La escuela Y luego hacer el demo No O sea Haz el demo En la escuela Ok Y no esperes A terminar la escuela Para ver Qué es lo que requiere Un buen demo O sea Cuando vas a empezar Tu escuela Ve con un profesionista Con alguien Que ya tenga La chamba Que tú quieres Y dile A ver tu demo O búsquenlo En YouTube O en Vimeo Díganle A ver tu demo Con qué demo Entraste a Pixar ¿No? Y entonces Siempre tenganlo presente Y siempre traten De llegar ahí Siempre véanlo Y entonces En el momento En el que su demo Este en ese nivel Aplican a Pixar En el momento En que su demo Este en el nivel De efectos O compositing De ese artista Que ya está ahí Apliquen al estudio En el que está Ok Entonces Vayan con los profesionales Chequen Cómo entraron Ahora la siguiente Es chequen las vacantes Vean A ver Si yo lo que quiero Es ser animador ¿Qué piden de un animador? Esto y esto y esto Ok Eso es lo que necesito aprender Si yo lo que quiero ser Es una artista de VFX ¿Qué piden ahí? Esto y esto y esto Entonces Eso es lo que necesito aprender Y otro tip La vacante Es Algo muy ignorado Créanme Yo que Saco vacantes A cada rato O sea Veo cómo no Las leen Y la vacante Es la formulota Para obtener Esa chamba Si tú agarras Lees la vacante Y redactas Tu currículum Más o menos Parecido a la vacante El reclutador Va a decir Güey Este güey Es justo Lo que buscamos Ok Y entonces Traten de O sea Obviamente No puedes mentir No les estoy diciendo Que mientan Pero muchas veces Ya tienes Esa experiencia Y nada más es Refrasearla En los términos Del perfil Que está buscando El empleador Ok Es un super tip Y el último Las guías Hay muchísimas guías De cómo hacer Demo Reels Neta Léanlas Ayudan mucho Yo mismo hice una Después de checar Como mil Demo Reels Dije Voy a poner aquí Todo lo que veo Que es lo que más funciona Esa está en mi página Alexkong.mx Hasta arriba Le pican Guía para crear Tu demo Reel Y este Pues creo que La neta Le eché ganas Para que quedara Bien comprensiva ¿No? Si lo hiciste así Sales con un buen Demo Reel Si no Es porque No sabías En qué te ibas a enfocar No sabías Cómo hacer un demo Y esperaste Toda la carrera Ahora sí voy a hacer Mi demo Ok Pero si lo hiciste así Debes salir con un buen demo Que te debe de conseguir Un trabajo Y después Ah bueno Otra cosa Cómo consigues Un trabajo Entonces es así Talento Y conexiones ¿No? El talento se va a ver En tu demo Reel Y las conexiones Pues es venir A estos eventos Ir al Estos son los Más chidos Ahorita en México Si yo fuera a ustedes Les tomaría foto Está el Pixelatl Está el Creativa Fest Está el Campus Party Que de hecho No lo puse Pero está el Campus Party Está el Animasivo El Cutout Fest El Devour Locomotion Electronic Game Show Y el Stop Motion Este viene pronto Este acaba de ser Este viene pronto Este acaba de ser Este viene Este viene Este viene Y este viene Vayan Vayan a todos Esta es chido Ahí se conectan Muchísimo Y Aprenden mucho ¿No? Y la otra Pues son las redes ¿No? Sobre todo Facebook Antes había muchos Foros de animación Bueno hubieron Hubo Deathfall Después hubo El Portal Rebon Todos murieron Bueno Esos dos murieron Y ahora todo es Facebook ¿No? Todo es Facebook Hay N cantidad De grupos De Facebook Relacionados con el medio Y de hecho creo que Ahí en mi página Al menos ahí en mi página Los voy a sacar Como una lista De todos los grupos Que hay Como la especialidad En que se especializan Etcétera Si alguien ¿Quién conoce El grupo de lista De estudios mexicanos De animación? Ya Bueno Ese grupo yo lo administro Yo lo modero Está chido Métanse ahí Lista de estudios mexicanos De animación O animación en México También lo pueden encontrar Si lo buscan en Facebook Ya tiene Casi 8 mil personas Y se arma Un buen cotorreo Y LinkedIn Es importante La neta El LinkedIn Creo que en México Todavía como que Se menosprecia mucho Pero la verdad Es chido Si puedes encontrar Chamba por ahí Si te puedes conectar Yo por ejemplo Fui a Los Ángeles A tomar un curso De layout Y estando ahí Dije Quiero ir a todos los estudios ¿Cómo le hago? ¿No? Pues LinkedIn Agarré Me metí Busqué Quien trabajaba en Pixar Y me empecé A cotorrear Artistas de ahí Oye, hoy quiero visitar Pixar Oye, quiero visitar ILM Y fui a Pixar ILM A Dreamworks Y a Disney Así O sea No los tenía que conocer Los conocí por LinkedIn Simplemente les mandé Un mensajito Y bueno No fue así como Oye, dude ¿Puedo ir? ¿No? O sea ¿Me clavas en Pixar? ¿No? O sea O sea Inteligencia Un poquito ¿No? Cotorrear Hacer una relación Y después Oye Pues me encantaría Si me puedes dar Un tour ¿No? Ah Y para Para los artistas gráficos Estos dos Súper importante ¿No? Artstation Vihans Todo lo que es Ilustradores Este Artistas conceptuales Mate painters Tienen que estar En estos dos Ahorita De hecho Como que fue De DeviantArt A Vihans Y ahora está En Artstation ¿No? Hay que irse moviendo Porque como que van Muriendo Como High Five Y My Space ¿No? Ah ¿Y los millones? Pregúntenle A estos animadores ¿Qué onda con los millones? Es lo que les digo O sea La neta En México Seguimos En La fase De Amor al arte Es una industria Difícil Castigada Pero Va mejorando Entonces ¿Cómo mejorar? Pues Tratar de siempre Ir al mejor Proyecto posible Ahorita les voy a Dar algunos tips Más o menos De cómo Siempre Educación Continua Yo terminé Mi educación En la escuela Hace 10 años Pero siempre he estado Por ejemplo Lo que les acabo de decir Fui a Los Ángeles A tomar un curso De layout Siempre me estoy echando Tutoriales Siempre estoy leyendo Siempre estoy capacitándome Eso nunca termina ¿No? Y de hecho muchas veces pasa que Te estancas ¿No? Entonces Otro curso Otro taller Otro algo Cambiar de estudio Eso ayuda mucho Moverte ¿No? Esa es una manera de mejorar Siempre Yo ya he estado en 11 estudios A la fecha Y me ha ayudado a ir Como que Ganando un poquito más Ganando un poquito más ¿No? No sé si darles Este tip o no No El que quiera Un tip secreto Por ahí Me pregunta al final Pues Sí Moverte Ay caray La puerta de atrás Les puse esa imagen Les puse esa imagen Porque quiero que se les grave El concepto De la puerta de atrás ¿Ok? Esta es una manera Para todos aquellos Que no hicieron las cosas bien Como les acabo de decir Y que dijeron Puta Ya llegué al final De mi escuela Y apenas voy a hacer El demo Y no le pregunté Y no sabía cómo O sea No Güey Estoy en ceros Güey Ya tengo 30 años Güey O sea Que hay Hay muchos No les voy a decir Que levanten la mano Pero este Está cañón ¿No? Entonces ¿Qué pueden hacer? La puerta de atrás La puerta de atrás Es Ir a un estudio Al mejor que pueda Al mejor Al mejor que encuentre En el que tenga El mejor proyecto Y entonces A ese le mandan Su demo ¿No? Primero Pues pueden Mandarme su demo Yo hago revisiones De demo reel Y las hago Hago que su chamba Quede Lo más chida Posible con lo que ya está Para que eso Lo puedan ir a presentar ¿Ok? Entonces Van al estudio Le presentan su demo Y no los van a pelar ¿No? Si están en esa situación En la que está Medio crítico O que están En un nivel Muy promedio O algo así Y entonces Algo que tienen Que entender De la psicología De encontrar un trabajo Es que Muchos piensan Bueno Me enfoco en En hacerme un gran artista Lo mejor que pueda Y hacer un demo Mandarlo Y ya ¿No? ¿Y por qué no me responden? ¿No? O sea Mando el demo Y nadie me responde ¿No? Y se vuelve algo así Deprimente Y frustrante Porque nadie me responde O sea Les mandé a todos Mi demo Ah por cierto En mi página Hay una lista De los 100 mejores estudios De animación En México Están clasificadas Como por estados Y hasta por colonias En el DF Este Ya Ok Bueno ¿Ya? ¿Ya? ¿O? ¿Como uno o dos? ¿Dos minutitos? Venga Y bueno Van ahí Y tratan de Este Les dicen Aquí hay dos manos Y quiero Entrar a tu estudio O sea No busco nada más Que aprender Si entran en el mejor estudio Al principio Se echan la dieta Del artista Maruchan ¿No? Unos seis meses Máximo Sí O sea Mentalínsense Como para tres meses rudos Otros tres meses Ya les dicen ¿Sabes qué? Ya no puedo más Ayúdame un poquito Y entonces va mejorando Como ya les invirtieron tres meses Van a decir A ver Este Venga O sea Te ayudo un poco ¿No? Para las tortas Y los camiones Y así empiezan Pero como empiezan en el mejor Realmente dan un salto Muy Cuántico Este Si empiezan desde abajo Empiezan ganando poquito ¿No? El que los contrató Empiezan ganando poquito Y Y Y no hay gran talento Y no hay grandes proyectos Y no hay gran varo Entonces siempre están abajo Siempre están abajo Si hacen el sacrificio al revés Entran al mejor posible Entonces Rápido Se levantan como artistas Y cuando salen de ahí O cuando quieren salir de ahí Pasan dos cosas El estudio les dice No, 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 no Quédate conmigo Y Este Yo te voy a pagar mejor O Como ya tuvieron esa experiencia De ahí saltan a otro lado Y les pagan mejor ¿Ok? Porque al final es O sea La carrera La parte profesional Pues tiene que ver con la lana Esto es una Es para Sobrevivir ¿No? Al final Tenemos que sobrevivir de esto Y Bueno Ya me dijeron que le cortara Entonces Este Hasta ahí vamos a llegar muchachos Les agradezco muchísimo El haberme escuchado Espero que les haya servido mucho la plática Y voy a Acelerar esto un poquito Pum, 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 pum Les quería hablar de unas cuantas más cosas Jeje Pero en conclusión La industria se hace de individuos Que la industria crezca Y se fortalezca Va a depender de cómo Cada uno de nosotros Nos apoyemos Bueno Nos preparemos Nos informemos Nos apoyemos Y participemos Esta es una industria para todos Y pues esperemos Que vayamos hacia arriba Todos juntos Y podamos llevar El producto mexicano Animado a todo el mundo Muchas gracias En la vida conocemos miles de personas Pero solo pocas marcan que existir Están de repente Y se van dejando un gran vacío Visita el booth de History Para más información Y preinscribe tu idea Chao Con el apoyo de V